Hello riders, para aquellos que buscan un scooter práctico para movilizarse por la ciudad, de hecho que el siguiente video les va a interesar Me refiero al Kabu Skywalker 10H, y tal como les había mencionado en mi video anterior del Wolf Warrior 11, la llegada de Kabu al Perú no solo ha traído máquinas doble motor de gran potencia, sino también scooters urbanos para el día a día con muy buenas especificaciones Y este modelo precisamente es uno de ellos, un scooter para ciudad con autonomía aceptable, bastante cómodo en el manejo e ideal para el día a día Lo puedes encontrar en cualquiera de las 7 tiendas que Urban Rider tiene en la ciudad, y fue justamente en la que está en la avenida Salaberry donde recogí el Skywalker 10H para hacerle un test ride Como dato importante, te diré que deberás llevar doble mascarilla y un protector facial para que ingrese sin ningún problema, esto debido a la normativa impuesta por el estado a fin de frenar los contagios por COVID-19 El Kabu Skywalker 10H tiene un motor de 800W de potencia en la rueda trasera que lo bota a una gran fuerza en salida y con el que llega a obtener 50km de velocidad Nada mal, obviamente en pista libre como el rider responsable que soy Velocidad máxima 50km Su voltaje es de 48 voltios, tiene 15 amperios de batería con los que he podido recorrer más de 45km a ritmo promedio de 25km por hora Un día que lo tuve decidí recorrer con el scooter todo lo que me podía rendir hasta dejarlo en el 0% y así fue Incluso lo pude registrar por medio de una app, como pueden ver salí desde el distrito de San Juan del Uriancho hasta el Callao y luego hacia San Isidro El odómetro del scooter marcaba 82km que son los kilómetros que hasta ese momento había recorrido el scooter Hubo un momento donde pausé la app y olvidé activarla y recorrí algo de 5km que no fueron registrados por la app Y se los comento para que luego no digan, oye pero tu dices que te dio 45km de autonomía y en la aplicación solo vemos que recorriste 42km Como prueba de esto les muestro el odómetro del scooter con 127km Si hacemos la resta simple, 127 menos los 82 iniciales nos da un total de 45km de recorrido aproximado Y algo que pude notar es que el indicador de batería que está en su display no es exacto Ya que tras 10km recorridos ya había consumido todos de las 5 barras de energía Y yo me preocupé un poco en ese momento porque haciendo cálculos simples, si tienes 5 barras de energía y consumes 2, estaría gastando 1 barra por cada 5km Lo que tienes que fijarte en este caso es el voltaje Y eso lo ves también en el display, apretando el botón MOD, este número de acá es el voltaje Y cuando el scooter está en un 100% de batería debería marcar 54.6 voltios Esto es porque la batería del scooter es de 48 Cuando su voltaje baje a 42 voltios significa que ya se quedó en el 0% Mi preocupación era porque ya tenía mapeado ir hasta el Callao Y me iba a encontrar con un amigo en San Miguel para que me ayudara un poco con las tomas Y por un momento pensé que no me daría la autonomía Pero luego me di cuenta que lo peor que podía pasar era que justamente me quedé sin batería Y si eso ocurría podía tomar un taxi y listo Así que fui con todo menos con miedo Y el resultado del test de autonomía fue el que les mencioné hace un momento Aprox 45 kilómetros con mi peso que es de 70 kilos post pandemia Y velocidad promedio de 25 a 30 kilómetros Nada mal, hasta diría yo que es suficiente para poder movilizarte a casi cualquier lugar de la ciudad Obvio que no es un scooter para hacer rutas super largas Pero vamos, 45 kilómetros es suficiente para ir de tu casa a la oficina Cargar el scooter por unas horas si es que lo necesitara y luego volver a usarlo Pesa unos 22 kilos aproximadamente Tiene llantas de 10 pulgadas con cámara de aire Doble suspensión en cada eje Y la trasera está encapsulada para así evitar que se ensucie con polvo o barro Me hubiera gustado que la suspensión delantera viniera de la misma forma Pero no se puede tener todo en esta vida Lleva freno de disco, delantero y trasero Su frenada es buena ya que cuenta con ABS Y esto evita que la llanta trasera se bloquee y patine Lo he podido comprobar y es un buen punto a resaltar la frenada Su base es grande y lleva unas tiras de lija para una buena adhesión No es de mi agrado las lijas en la base porque se ensucian al toque Mi recomendación a la hora de limpiarla es utilizar un cepillo antiguo remojado con jabón líquido y frotarlo El tema es que se vuelven a ensuciar con facilidad Sobre los guardabarros les diré que cumplen bien su función Y este detalle es importante ya que se viene la temporada de lluvias en la ciudad Y no queremos ensuciarnos la ropa con las salpicaduras Las luces que tiene son buenas, por encima del promedio de las luces que normalmente se le coloca a los scooters La delantera está ubicada abajo en esta parte de acá Y es potente como para alumbrar el sendero por donde vayas Así que no será necesario invertir en una luz adicional para este scooter Alumbra muy bien y es de las cosas que más resalto del Skywalker 10H Y la luz trasera va ubicada en el guardabarro y se enciende aún más al accionar el freno También lleva una tira de luces LED al lado del scooter en color azul Y se encienden desde este botón y funcionan de manera independiente Genial para ser visto en 360 grados Un detalle importante es que esto que parece una luz trasera En realidad es solo un plástico que refleja la luz, más no se enciende Su mástil es regulable desde esta abrazadera Que al liberar podrás graduar la altura a tu conveniencia En el manillar puedes encontrar además de las dos manetas de freno Una botonera para encender las luces y para accionar el claxon Que no es de los más potentes pero si ayuda bastante Su manillar es plegable y eso lo ayuda a ocupar menos espacio a la hora de plegarlo y guardarlo Y hablando del plegado pues es muy similar al de los Speedway Lo accionas presionando esta palanca en color rojo y empujando el mástil hacia adelante Reducido a su mínima expresión es muy fácil de poder trasladar El display que tiene está ubicado en la parte derecha del manillar Y también posee el acelerador de gatillo Desde ahí podrás cambiar los diferentes modos de velocidad que tiene Y son tres velocidades Con el modo 1 podrás llegar hasta 20 kilómetros Con el modo 2 hasta 30 kilómetros de velocidad Y con el modo 3 podrás superar los 45 kilómetros Es bastante rápido y tiene pinta que no cogerá esa velocidad Pero me sorprendió gratamente En líneas generales el Caboo Skywalker 10H Es un scooter urbano con el cual podrás recorrer más de 40 kilómetros Ideal para llevarlo a la oficina por su practicidad y diseño Las llantas y la suspensión que lleva harán que tus viajes sean confortables Ya que cuenta con una buena luz delantera y bocina No necesitarás invertir más dinero en algún accesorio Puedes encontrar este y muchos más modelos de scooter en Urban Rider Atrévete a hacer un test ride para poner a prueba las máquinas Y no dejes de visitarlos en cualquiera de sus 7 tiendas en Lima O comprar en línea desde la página coolbox.p Si te gustó el video regálame un like O si crees que le pueda servir a alguien compártelo en tus redes sociales No olvides suscribirte al canal y activar la campanita Para que YouTube te avise cuando suba un próximo video Yo soy Jorge, nos vemos en el futuro y hasta el próximo video Chau